Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. Entre dos hombres se me va la vida El que me ata y el que me motiva Uno es la paz que necesito Y el otro el ansia de sentirte vivo Mi corazón se encuentra dividido Entre un amor tranquilo y mis instintos Con uno vivo fantasías Y con el otro día a día Camino sin camino Entre el amor y el amorío Vivo en un laberinto Y es que los dos son tan distintos Entre dos hombres se me van los días Uno me cuida El otro me fascina Uno me enseña Nuevos mundos El otro siempre es mi refugio Camino sin camino Camino sin camino Entre el amor y el amorío Y es que los dos son míos Y es que a los dos Y es que a los dos Los necesito El que me ata y el que me motiva No es más que un hombre El hombre de mi querida No, decididamente no En mi cuerpo mando yo Quédate con tu dinero Quédate con tu dinero Que me quedo con tu amor Decididamente no Que te quiero por amor Y por esos ojos negros Que me matan de pasión Amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Dijo y haz mi chaval Mi abrigo y haz de acá Así soy yo Así soy yo Decididamente no En mi cuerpo mando yo Ni por un ramo de ser Me detenía Así soy yo Ni por un ramo de azar Ni siquiera por pasión Solo súbeme en tu vida Solamente por amor Amor, amor Amor, amor Amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Ni joyas, ni llaman Ni abrigo, seas tratan Así soy yo Que te quiero por tu amor Que sin ti no sé quién soy Que no vivo si me tengo Y me muero por tu amor Que te quiero por tu amor Que sin ti no sé quién soy Que no vivo si me tengo Y me muero por tu amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Amor Ni joyas, ni llaman Ni abrigo, seas tratan Así soy yo Decididamente no Que en mi cuerpo mando yo Hace tiempo que tus besos no me besan Pero no No me pienso preocupar Tiempo puede hallar un mar La presión de mis caricias No te deja ya tapar Amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Ni joyas, ni llaman Ni abrigo, seas tratan Así soy yo Que te quiero por tu amor Que sin ti no sé quién soy Que no vivo si te tengo Y me muero por tu amor Que me muero por tu amor Que sin ti no sé quién soy No me tengo por dinero Y decididamente no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quiero cantarles una canción Que me gusta mucho Y espero que les guste también Me pertenece en Letra y Música Y se llama Mira Mira Mira, como todo se olvida Mira, quiero ser tu amiga Hoy parece que el sol se nubló Que ha llovido en tus ojos Amor, pienso que te pareces a mí Cuando yo respiraba por ti Mira Mira Extrañas la vida Mira Ya no tengo heridas Pero entiendo que sufras por mí Yo sin ti no sabía dormir Necesito que sepas que yo Solo quiero ayudarte a mi amor Hoy me voy a permitir una vez más Hablar sin destrazar la realidad Si sufres por mi culpa Yo también Pues nada puedo hacer Al verte si tan apagado Mira Mira Se me acaba el tiempo Mírame Pero sonriendo Si este amor no llegó a ser amor Como amiga seré la mejor Como sabes la vida es así Hoy por ti y mañana por mí Me voy a permitir una vez más Hablar sin destrazar la realidad Si sufres por mi culpa Si sufres por mi culpa Yo también Pues nada puedo hacer Al verte si tan apagado Me voy a permitir una vez más Hablar sin destrazar la realidad Hablar sin destrazar la realidad Si sufres por mi culpa Yo también Pues nada puedo hacer Al verte si tan apagado Miriam Hernández La gran cantante chilena Que mañana viaja a Asunción del Paraguay Para ofrecer un masivo recital Agradecemos a Miriam Hernández Por estar con nosotros Éxito Miriam Hernández Y a ustedes amigas y amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En esta segunda noche De Martes 13 Nos esperamos la próxima semana Aquí en Martes 13 Punto en el café En tradición Gracias por el nombre ¡Suscríbete al canal!